Hola a todos, estamos aquí en un lugar muy discreto, podemos verlo, no se ve nada llamativo, estoy con mi amiga. Parece Navidad, ¿no? Es como un telón navideño, ¿no? Entre Navidad e Independencia de México. Ah, no, es como el que usaba, con el que se hacía sus vestidos la número uno, ¿no? Por el cobardía, huí de ti. Bueno, vamos, mi amor, ¿qué pasó? Mi amiga personal, la maestra Resurrección, porque las dos somos de moral intachable. Claro, así. Bueno, yo sí, ella quién sabe, porque allá atrás de ese aparato hay algo que se llama hombre. Guapísimo, por cierto. Bueno, tú lo ves con ojos de amor. Bueno, pero sí, no, pero sí está guapo. Sí, sí lo vengo rentando, ¿verdad? No, no es cierto. Dios, qué declaraciones, qué fuerte. ¿Qué pasó? Oiga, maestra, le voy a, la voy a invitar a que hagamos una dinámica que se llama 10 al azar. Son preguntas ociosas lo que viene siendo. Le vengo manejando. Pura pregunta ociosa. Son más de 10, pero solamente va a contestar 10. Bonito el carrón de las flores, ¿eh? Se lo volé a mi mamá. Aquí está la primera. A ver, ¿qué dice? ¿Qué te prende? Ay, a mí lo que me prende es llegar a mi casa, quitarme estos tacones, ¿no? Ponerme mis pantuflas, prepararme mi concha con natas y mi tarro de café con leche. Este, poner mi novela. Y eso es lo que me tiene a gusto, ¿no? Ya si llega por ahí el marido y me empieza, ya nada más le digo, ay, cuando termines me tapas. Vamos con la segunda. Aquí está. Y la segunda pregunta dice... ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo tres. ¿A mi maestra? Una hermana y dos hermanos. No, afortunadamente no. Ellos, ellos sí ganan bien, ¿no? Tienen que andar haciendo payasadas. Mi hermana es casada, por cierto. ¿Qué ha sido lo más lanzado que a la maestra lo que le ha dicho un hombre? ¿Qué me ha dicho un hombre? Este, a ver, espérame, que el otro día uno... Pues es que fíjate, no son de andarme piropeando. ¿No? Pero sí me agarran de la cintura, como que les provoca mucho morbo esta parte de acá. La cinturina. ¿Puedo mostrar tantito? Claro, por supuesto. Lo que pasa es que no sé por qué les provoca esta parte de acá cierto morbo. No sé. No sé. ¿Ya? Ya. Ok. Eso porque no está así, sino así. Por eso les provoca morbo. ¡Oh! Cuatro. De veras, tú y yo deberíamos de hacer un intercambio, ¿no? ¿Qué te pasó, brazo? ¡Pompa! ¡Pompa! Y ahí equilibramos. ¿Chivas o América? ¡Pumas! ¡Oh! ¡Esa no era opción! Bueno, América. Ya. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tengo miedo a los temblores? Una más. Una más. ¿Cuántas llevamos? Ya ni... Ahorita las contamos bien. ¿Te sabes algún poema? Claro que sí. Esto es... A Totonilco. Me enamoro de ti. A Totonilco. Me enamoro de ti. De tus calles empedradas. Donde un día me hicieron feliz. Ay, a Totonilca de brazos fuertes y piel marrón. Llévame a tu casa de siete puertas y hazme el amor. Es mía esa composición. Pero yo recuerdo haberlo escuchado como del abuelito de María de todos los ángeles. Ah, pues sí, también. La copión. Era un copión. Siete. Frase de ligue favorita. Frase de ligue favorita. ¿En tu asilo o en el mío? Ocho. Ocho. ¿Qué película viste recientemente? ¿Te gustó? Recientemente volví a ver Eric Brokovich con Julia Roberts, con la que estuvo nominada a un Oscar y me volvió a gustar. Ya la había visto, pero recientemente la volví a reencontrar. Nos volvimos a reencontrar. Se me hace una mujer guapísima. Ay, sí. No, no es cierto. Pues podemos admirar la belleza femenina. Pues sí. No significa precisamente que nos vaya a atraer el sexo. No, no, no. Yo siempre he dicho que me gustan las chicas. Las grandes lastiman. Vamos con la... Con la nueve, ¿no? ¿Tú de qué te ríes? La nueve. ¿Cuál es tu chiste favorito? Un chiste. Lo tengo que contar. De preferencia. Pero hay tiempo. Bueno, a ver. Bueno. A que no se nos acabe el rollo nada más. Ok, ahí tienen que estaba la Patsy y la Mitzi en su casa de Cuernavaca. Estaban nadando, ¿no? Entonces suena el teléfono y va la Patsy corriendo, ¿no? Y ya sale así. Contesta el teléfono. Bueno. Dice. ¿Quién era? A la Patsy. A la Patsy. La Patsy. Patsy, mana. ¿Qué crees? Que se acaba de morir la mamá de la Mitzi. Avísale, pero acuérdate que ella es bien impresionable. No se lo vayas a decir así de sopetón como tú haces las cosas, ¿no? Ay, no te preocupes. Dice la Patsy, ¿no? No te preocupes. Yo se lo digo con tacto. Y ya. Cuelga. Regresa a la alberca, ¿no? Este... Mitzi. ¡Mitsi! ¡Mitsi, amiga! ¡Ven! La otra andaba así y es... No. ¡Gasto! ¡Ven! Ah, no, no, no era la perichita. Era la Mitzi. Ven. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, mana. ¿Qué preferirías? ¿Que se muriera tu mamá o la mía? No, pues la tuya. ¡Sas, culera! Por perra se murió la suya. Vámonos con la diez. Con la diez. Pues, ¡zas! Una, nada más. ¿Qué trabajo tuviste de adolescente? Tuve muchos. ¿Uno en particular? Cajero. Sí, fui cajero. ¿De supermercados? De supermercados, sí. Estuve como una semana porque a los dos días me peleé con la jefa de caja, de caja, ahí. Y entonces me subieron a caja general. Entonces no me salían las cuentas. Entonces, tuve como una semana. ¿Te faltaban dedos? Me faltaba dinero. Ay, no es horrible eso. Horrible. Nunca me cuadraba. Yo también te cajera. Sí, en serio. Por eso sé que es horrible. No, es horrible. Eran las once de la noche y yo ahí contando veintecitos y que los vales y que esto no es terrible. Y que cuadre todo. Sí, que cuadre y que salga. No, no, pues no. Y que no salga uno cajeador. Y si te sobraba parte no te lo podías llevar porque lo tienes que cuadrar de alguna u otra manera. Entonces es horrible. Y ahí les ve el resto que no es mío, así es. Así es. Platícame. ¿Dónde vas a estar presentándote? ¿Con quién vas a estar? Invita a la gente que venga a verlos. Pues vamos a estar a partir del primero de agosto en esto que se llama lo mejor de cada show. Con los Masca Brothers, con el Costeño, con Albertano, con Julio Alegría y con mi sobrino el Macaco. Los esperamos, es un show muy divertido, como lo dice el título, es lo mejor de cada show. Pero cada uno mete de su cosecha y estamos inventando cosas nuevas para que nos puedan ver a todos juntos. Esperamos que se divierdan, yo creo que les va a gustar. Los esperamos y también vamos a hacer una gira larga por toda la república. Porque me estaban diciendo que ya son treinta y dos plazas confirmadas. Entonces, pues imagínense. Pues que vayan checando en su ciudad dónde se van a ir presentando. Creo que empezamos con Guadalajara, luego de ahí nos vamos a Monterrey, luego nos vamos a Tepic, Colima, Villahermosa, Veracruz. Bueno, van a cubrir toda la república mexicana. Sí, 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 vamos también a Los Ángeles y aparte de Centroamérica. Entonces, la verdad, súper contento de trabajar con estos grandes de la comedia, como son los Masca, como es el Costeño, como es mi queridísimo Albertano, este Julio Alegría. Bueno, también todos amigos y compañeros, de los cuales aprendemos todos, ¿no? Y nosotros como público nos divertimos mucho. No se los cierran. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Mi amor, fue un placer, ¿eh? Fue un placer. Gracias. Si les gustó este video, por favor, suscríbanse. Sí, mejor no estés diosiosa y ponte a hacer tu quehacer. Traes las manos, no lavas, ¿verdad? No las traigo ocupadas. Pero no las traigo ocupadas. Mejor lava tu ropa y deja de estar diosiosa. ¡Ah! Gracias. 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 Gracias.